La oscura noche nos envuelve a donde miras tú La luz que siempre brillará es la que guardas en tu interior Todo el dolor de mi camino lo quiero superar No dejaré que se consuma el fuego que hoy arde en mí Al aferrarnos a un sentimiento sin un motivo escondido detrás Un gran futuro podremos mirar lo mejor pronto vendrá Arte hoy mi corazón fuerte late decidido Mis miedos se marcharán con el adiós de otro día No te olvidaré pues infirme estoy es el reflejo de tu amor Si llego a perder el rumbo a seguir tu amor me volverá guía Pues un milagro nacerá de este amor entre tú y yo ¡Suscríbete al canal!